En algo que ha venido para quedarse, en donde yo creo que por más que la presencialidad aumente, las plataformas y la comunicación virtual no va a desaparecer, ¿vos crees que podremos mejorar nuestra adaptación positiva a profundizar la comunicación a pesar de la pantalla y de la virtualidad? Absolutamente. Mirá con qué convicción. Absolutamente. Inclusive quienes estamos criados, Bernardo, en soporte papel, quienes aprendimos en el grado y en el posgrado con libros y con la lectura lineal, vamos reconfigurando nuestros modos de aprender, vamos aprendiendo de los jóvenes, vamos dejándonos enseñar por la vida y por los chicos, cosa que en otras generaciones no ha sucedido, ¿no? Vamos dejándonos enseñar y tenemos que aprender. Tenemos que aprender por una cuestión de supervivencia, porque si no, uno se queda solo o triste o se enferma o el sistema lo deja fuera también, pero además tenemos que aprender porque nos conviene a nuestro cerebro establecer conexiones nuevas. Nos conviene regar, a ver, lo voy a decir con términos que no son científicos, porque yo no soy de ese campo disciplinar, pero como yo me lo imagino, nos conviene regar todas las posibilidades de conexiones que podamos hacer, porque ahí está la riqueza, ahí está el seguir estando vivos, ahí está el yo todavía puedo y voy a aprender. Fíjate que en estos días estuve releyendo un poco desprolijamente, pero volviendo a Jojo Agamben. Agamben tiene muchos trabajos escritos, pero entre otros, uno en el que habla de la nuda vida. La nuda vida es una expresión que él construye para pensar en el holocausto, para pensar en las vidas de quienes estaban en los campos de exterminio, gente que iba quedando cada vez con menos, porque le quitaban la alegría, le quitaban el descanso, le quitaban la diversión, le quitaban todo hasta que solamente eran máquinas de producir y se quedaban con lo mínimo, eran trabajadores sin salario, con una vida absolutamente reducida a las funciones biológicas, como si eso fuera la vida. Y esa nuda vida, en alguna medida, les toca a muchos hoy en pandemia. Gente que no puede tener un lazo con nadie porque no tiene los recursos y en estas condiciones tenemos que reinventarnos para que no nos vuelva a pasar eso como humanidad, para que eso que Agamben construye como un concepto vinculado con el holocausto y la segunda guerra mundial no se replique hoy de otro modo, que no nos dejemos reducir a la nuda vida. Entonces, esto me parece que es una cuestión para pensar también en términos de los que enseñamos. Enseñar es dejar señas. ¿Qué señas dejamos en el otro en estas condiciones? ¿Qué construimos en el otro como posibilidad de futuro, como proyecto? Muchas veces los estudiantes nos miran como modelos de algo, aunque uno no quiera. Y uno a veces declara que no quiere ser modelo de nada ni de nadie, pero ven en nosotros logros que les interesan. A esos logros está bueno que los vean con alegría, no como quien se resigna, sino como una oportunidad. Pensaba que hace unos días en un foro de salud se habló de la palabra crisis. Y crisis para los griegos puede significar agonía, pero también significa ocasión. La crisis es la ocasión para salir distinto y para salir crecido. Entonces, más allá de que esta situación de pandemia sea inevitable por esta reconfiguración, creo que nos alienta a salir más sabios en varios sentidos. Por lo pronto, Bernardo, de tecnologías sabíamos re poco. Muchos de nosotros sabíamos re poco. Ahora tuvimos que aprender a los porrazos, pero hemos aprendido, hemos sido capaces. No podemos perder ese potencial de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo ves? Gloria, si bien en tu conversación han salido algunos conceptos relacionados con la salud, a mí me gustaría que vos de alguna manera completes o redondees el concepto de las palabras que curas. Ah, mira, la palabra que cura y la palabra que enferma también. La palabra que lastima, Bernardo, la palabra que ofende. Porque un poco, un poco mucho, yo diría, la responsabilidad es de la educación. Cuando hemos llegado a la escuela, nos enseñaron a leer y escribir. A casi nadie le enseñaron a hablar de otra manera que no fuera como había hablado en su casa. O a pocos. O a veces se ha enseñado a hablar asistemáticamente. Y uno, sin querer, por supervivencia institucional, aprendió que hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen en la escuela. Aprendió también cuando llegó a la universidad que hay unos modos de hablar propios de la universidad. Pero lo que a pocos nos enseñan es el valor político, social y emocional del lenguaje. Parece que el lenguaje fuera una herramienta, cuando en realidad es una condición del ser humano. No es que podemos tener lenguaje o no, tomarlo o dejarlo como si fuera una pala o una pinza. El lenguaje está dentro de nosotros, nos constituye. Y sin embargo, tenemos pocos espacios de formación para una reflexión sistemática sobre el lenguaje. Entonces, vos me preguntás por la palabra que cura, yo te replico con la palabra que también lastima y digo, qué importante sería que en algún momento nos diéramos la ocasión de pensar juntos, como sociedad, qué hacemos con la palabra. Cuando uno le dice algo al otro, no solo le dice esas palabras, le dice una intención, le dice para provocar un efecto. A veces provoca un efecto inesperado, adverso. A veces dice una cosa que no está fea, pero sí está feo el tono. O está fea la expresión que acompaña a lo que se dice. Entonces, todo eso lastima o todo eso cura también. Y la palabra que cura es, aunque parezca una imposibilidad lógica, una palabra que escucha. Yo creo fuertemente que hay, entre tantos déficits, entre tantas faltas y cosas por aprender que tenemos, hay una toma de la palabra a veces atrevida con el otro. Una toma de la palabra centrada en uno mismo y no centrada en el diálogo, en la conversación. En dejar que el otro llegue con lo que el otro precisa. Entonces, la palabra que cura, creo que es fuertemente una palabra que más que desarrollar la acción de emitir el lenguaje, es una palabra prudente, que se autorregula y se guarda y aprende a esperar la palabra del otro, el gesto del otro, el cuerpo del otro, para leerlo como un lenguaje. Entonces, ese creo que es un aprendizaje fuerte que también la pandemia nos facilita. Aprender a escucharnos más. No querer tener el protagonismo del que habla, sino aprender el aplazamiento, ¿no? Aprender la pérdida de protagonismo que significa hablar y ponernos al margen para escuchar lo que el otro tiene para decir. Yo creo que la palabra que cura es muchas veces eso, Bernardo. La palabra que sabe esperar y que sabe escuchar.